Mientras escribí tus palabras, con mi corazón solo amas Yo no me gustaría que eso, cantando por ti siempre te acasas No me sirve por ti, no me sirve por ti, no me sirve por ti Baby, diga ahora, ¿qué quieres decir? ¡Gracias! Oh, 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 ooh, oh, 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 oh Esto cuando tu una no va a pasar Y esperaba que mi vida no cagara Yo me he dividido y lo debió para complicar No me No me hagas que miremos, de mi ser, si por la izquierda Más te hice el juego que conmigo nos haces No quiero que eras cuenta lo que me creaste Si me sos mía, no quiero que la pases Y tuve que me diga que me llamaste Ahora, que me perdiste Si diré que no quiero que soy mala No te sorprendas cuando quieres ir de tu alma Mi me rebate o проблемы, como podrá No hayo ninja para morir No hayo nada No hayo no existe Yo yeo, todo lo harán No hayo, todo lo harán Y another sea solo No hayo medicinal dip離ando No hayo mar güzel No hayo todo lo harán Mi conejo que no hayo trimmedón We tovi, großen No puedo por sin ti No me sona, no tengo la culpa Un beso que amaba por la gracia Y nunca fue seguro de nada Quiero ser víctima de esta canción Digo que eres lo que me echas la culpa Tus confusiones, presiones azules Los ponme a la开an Fue cerrar todo La mañcha Un beso que amaba por la gracia Coldris... ¡Gracias! Quinta de lado. Quinta de lado.